Ella lleva años en este rubro, haciendo buena música y divirtiendo a toda la gente en cada pueblo que va aproximadamente. Llevamos unos 5 o 6 años la gente de los verdeños y luego de cada de los verdeños sigue en el pie. Muchísimas gracias muchachos por venir a compartir esta hermosa fiesta. Le dejo con la voz y confundir el amigo Javi de los verdaderos. ¡Falabra! Buenas noches, buen río. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a la intendente y a su compañera de la administración. Y por confiar una vez más en los nuevos verdeños. ¡Ai, corazón! ¡He, he, 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 he! ¡Vamos! ¡Ai, he, 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 he! ¡Vamos! ¡Ai, he, 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 he! ¡Vamos! ¡I, he, he, he! ¡Oh! ¡Ai! que de mí te has cansado veo que las roguerías no estarás mirando ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Como destruir mi corazón en el respaldo de otro amor es elegido ya tu camino para ti y con otro hombre para empezar con tu guisas ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Como destruir mi corazón en el respaldo de otro amor es elegido ya tu camino para vivir con otro hombre ¡Eso! 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 Seguimos, 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 a veces que se tiene frío, a la pista, a la pista, a la pista. ¡Chinos! ¡Chinos! ¡Sí! ¡Esa! ¡Vuelve con ellos! ¡A bailar y a la cita! ¡Esa! 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 ¡Vuelve con ellos! ¡Está! ¡Esa! 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 La vida mía ya me tienes loco, todo el frío que me está matando, que te aportes que no hay que no importa. Una vez en él está cayendo, que te aportes que no hay que no importa. Todo el frío que me está matando, que te aportes que no hay que no importa. Me dime la puerta, me dime la puerta, me dime la puerta. Abreme la puerta, me sigo quedando. Me lo voy a pasar, me lo voy a pasar. ¿Quién te escribo? 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 Huele al Ale, huele al Ale. ¡Saa! ¡Vuelvo con un reen, ¡estimo! ¡Vereza! ¡Sale a la belleza! Rivada, me siento aliviado, a mí se ha brotado esa mala gata que cantó la camina cruzado Había regresado, su vida me la agradecía, olvidado, sentía privada Fijo con la luz, me he ganado, pero se acabó, por eso me río Un poquito, un poquito, todo lo tocado ya abandonó, así ¡Eso! ¡Esa! ¡Vamos, juezitos, nos queda! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa va! Debe que se va a desarrollar, su vida lección se acabó Como tú no me querías, por la bata de la tomó Ya la bata de alinear, de que ya no quiero nada Vete ya, vete ya, eres una mala gata Vete ya, vete ya, tu cariño así me encanta Vete ya, vete ya, eres otra mala gata Vete ya, vete ya, tu perilla así me matará Vete ya, 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 v La buena, pues bueno. Es la buena, porque bueno. No monto con más rosita. Si te gusta el domaja. Es la que le gustaba. Es la cosa. Y yo te gusta el domaja. Es la que le gusta el domaja. Yo te gusta el domaja. Where's the one who's in the women'sä? Y yo te gusta el domaja. Es la que también me gusta el domaja. Me gusta el domaja. Y si se pone como la caja, quito pa' cantar, y quito, dale, quito pa' cantar. ¡Los Pan! ¡Estamos! ¡Vamos, Chico! Estamos dejando, muy especialmente, por el amigo Mario Pared, que estamos fiestas en este culto niño. Un deseo a los nuevos verdeños. Gracias a los fracos, amigos, que estabas fiestas, que nos encontramos. ¡Ya! ¡El Pichero! ¡El Pichero! ¡Los Pichero! ¡Eso! 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 Yo tengo que entenderlo en ti, yo necesito más. ¡Bien! Para todos los enamorados, Suterino. Tengo a través incluido en este nuevo material, en el nuevo material. Disfruten los amigos, Mariano Suterino, con sus señales. Saludos a Mariano Paz, Mariano Paz, Mariano Paz. ¡Sinira los nuevos materiales! Demasiado que ha platicado mi vida en el corazón. ¡Bien! 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 ¡Sinira los nuevos! Si lo hubieras aprendido, cuando te dudaba, mi ganas de amor. Si te hubieras cantado, para yo arrojar y te despedirte, doctor. ¡Bien! 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 ¡Siguin los amores! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue no más! ¡Soy los niños que vengan, amigos! ¡Para todos ustedes! ¡De corazón! ¡Para Líder y Cana de Cristo! Amigos, ¿cómo estás? Para mí me saca mi guita, por favor, ayudarme, baby. ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Tap, tap, tap! ¡Sigue esta hora! ¡Los abuelos! ¡Para tu caro! ¡Viva tu barata! ¡Chao! ¡Fuegos, judeños! ¡Fuegos, judeños! ¡Fuegos, judeños! ¡Fuegos, judeños! ¡Para sueles! ¡Fuegos! El río que te conocí, se me cruza una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro de mi corazón El río que te conocí, se me cruza una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro de mi corazón El hombre de boca para el río que hice mi canción ¡Fuegos, judeños! 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 que te amore y te va a querer. Ay, mi vida, mi vida, eres tú, mi amor, sincero. Ay, mi vida, mi vida, eres tú, la que más quiero. No, no lo cumples en mí, no, y yo voy a estar y solo aquí, y aquí, ay, mi vida, tú se dueña de mi salud. Ay, mi vida, ay, mi vida, tú se dueña de mi salud. Y yo voy a estar 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 ¡Gracias! Pero ya no me hicieron, no me hicieron nada Yo no tengo la culpa que quieras con mi gente Te cuyo el gane, si me no te vienes Te cuyo el gane, si te cuyo el gane Lo que no te vienes a salir a bailar Yo no tengo la culpa que quieras con mi gente Te cuyo el gane, si te te reina Te cuyo el gane, si te cuyo el gane Por eso me gusta este gane, mi amor Para poder llegar a ti Esto no está difícil Esto no está difícil Para poder llegar Yo no tengo la pregunta que quieras con mi gente Te cuyo el gane, si te cuyo el gane Te cuyo el gane, si te cuyo el gane Porque no me tocaste una banca Yo no tengo la culpa que quieras con mi gente Que te cuyo el gane, si te cuyo el gane Por eso me gusta este gane, mi amor Perfecto Como un hombre que nunca pudo con tu corazón Mierdes en peligro, por tu felicidad Mientas por el punto, si te paga un poco me deje más Mantén a perder, no encuentres cariño Si piensas en mi vida, no tienes sentido Si quieres volver, sabes el camino Yo te esperaré, porque jamás se olvido Si te paga un poco, si te pones el amor Si te paga un poco el que nunca pudo con tu corazón Mierdes en peligro, por tu felicidad Arriba, manta, arriba, amigo Para vos, para vos, para vos ¡Eso! Si te paga un poco, si te pones el amor Si te paga un poco el que nunca pudo con tu corazón Mierdes en peligro, por tu felicidad Mierdes en peligro, si te pones el gusto Si te pones el gusto, si te pones el camino Mierdes en peligro, si te pones el gusto, si te pones el gusto Mierdes en peligro, si te pones el gusto Si te pones el gusto, si te pones el gusto Si te pones el gusto, si te pones el gusto Mierdes en peligro, 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 si te pones el gusto ¡Fuego! 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 ¡Sigue! 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 Aguante la vida aleja ¡Sabor! 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 ¡Vamos, Fernando! Presentamos al amigo Franco Un tembito por todos ustedes A gozar, a gozar, a gozar ¡A gozar, amigos! ¡Mala, Carlos! ¡Saludos! Me nací todo y amor En mi joven corazón Pero no tengo más razón En todo quiero estar con vos Se me acabará la vida Si te alejas las mañanas Porque tú me haces falta Y como el ser de las mañanas Mátame si no entiendes que te amo Déjame adivinar entre tus brazos Mátame si no entiendes que te amo Déjame adivinar entre tus brazos ¡Ay, ay, ay! ¡Corazón! ¡Gracias! 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 Para ti todo hay amor En mi pobre corazón Ya no tengo más razón En todo quiero estar con vos Se me acaba la vida Si te alejas las mañanas Porque tú me haces falta Como el sol de las mañanas Mátame si no entiendes que te amo Póngame adivinar entre tus brazos Mátame si no entiendes que te amo Mátame adivinar entre tus brazos Mátame si no entiendes que te amo Mátame adivinar entre tus brazos Mátame adivinar entre tus brazos Mátame adivinar entre tus brazos Un multiples ¡Eso! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias para los gorditos para todos ustedes con el Juancito Mosqueda que está en la pista a la cosa, a la cosa a la cosa, a la cosa para vos Mario, feliz cumple amigo de todo corazón eso arriba, arriba, arriba eso vas a hacer vuelta a la dirección eso para el amigo eso 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 ¡Gracias! 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 y la hija de la vida de tu amor que se ve en el mundo del sol y agradezco a ti por una flor y yo me dejo todo el amor que sentía por ti una promesa y el amor no existe yo me dejo a ti y yo me dejo todo el mundo del fin por una flor y yo me dejo y la hija de la vida de tu amor que se acuerda que y de nuestro amor y de esa flor que te dio vida nuestro amor no te haría mirando de mi fe desacuérdate y de nuestro amor y de esa flor que te dio vida nuestro amor una flor un ratito un ratito te haría desacuérdate un saludo un saludo un saludo mixer buen sanguayo exposed également d desacica d sed ¡Gracias por ver el video! 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 Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos